Uuuuh, amigo, mira cómo está la noche, que ganas de fumarme un pucho. Amigo, toma, loco. No, gracias, Piderman. Ahora sí, amigo, a fumarse un pucho. Uuuuh, amigo, mira cómo está la noche, que ganas de fumarme un pucho. Amigo. Está bueno, el misterio. La colaboración de Chainsaw Man con Scooby-Doo. Y es que el perfil de Cardoon Network, mítica compañía de dibujos animados de nuestra infancia prácticamente de muchísima gente, publicado una ilustración en colaboración de Chainsaw Man con uno de sus estandartes, que es Scooby-Doo. Una ilustración que me parece chulísima. De hecho, la ilustración es de Naisuki Minami, y podemos ver a Denji y Pochita cómo van a probar la comida que siempre comen Shaggy y Scooby, que serían estos pedazos de sándwiches de mil... Uuuuh. Un día todo, con ese sándwiches, no, ya, no se hagan morir de hambre. Y como contraparte, en este caso Shaggy y Scooby probando las tostadas que se hace por las mañanas, Denji. Me parece, Shaggy, mezclar estos dos universos porque realmente yo creo que estos cuatro serían buenos amigos. La colaboración de Chainsaw Man con Scooby-Doo. Y es que el perfil... Y es que, en Spider-Man Miles Morales, si aterrizamos en el suelo mientras realizamos una acrobacia, Miles caerá rodando y dejará una marca en el suelo. Dejando ver su poca experiencia. En cambio, en el Spider-Man original, si repetimos lo mismo, Peter Parker aterrizará con estilo. Pero, ¿sabías que en Spider-Man Miles Morales... ¿Se acuerdan de esto? El día que Ederson Moraes salió a jugar de mediocampista central. No le importó nada y dijo, bueno, voy a jugar de cinco armador, me aburrí en el arco. Empezó a tocar la pelota con Fernandinho, todo un toque, muy bien armando fútbol. Esto definitivamente les encantó a los hinchas del Manchester City. Pero, ¿saben a quién no le gustó mucho? A Pep Guardián. No le gustó para nada. ¿Se acuerdan de esto? Fue muy arriesgado, obviamente, que si iba a fallar y iba a meter gol en Londres, chicos. El día que Ederson Moraes salió... Tres videos virales que son falsos. Selfie con el tornado. Seguramente lo has visto, pero en este video vemos a un hombre en Australia grabando un tornado en un desierto. Ese sí sabía que era falso. La situación se baja de su auto para poder grabarlo desde más cerca y hasta tirar una serie. Me quedo meme, me inmortaliza. El dios hizo un meta viral y todo el mundo lo ha visto, pero me temo que es falso. Resulta que el video lo publicó Terry Tefferson, que decía que se lo había enviado un fan. Pero no, no hay ningún fan. Es el trabajo de una productora y fue para mencionar una película llamada Into the Storm. McLaren... ¡Ah! Este video muestra el parabrisas de un McLaren siendo destruido por el paso de un joven que andaba en skate. Bueno, en realidad no lo muestra. Solo podemos escuchar el sonido y vemos que salen corriendo. A esto la gente se puso a investigar y dieron que el conductor del auto era dueño de una agencia que renta autos de lujo. Allí se levantaron las sospechas y al final terminaron aceptando que el video del auto ya estaba roto por un accidente y solo hicieron ese video para divertirse con amigos. Que iban a saber que iba a ser un video visto en todo el maldito mundo. Un águila se lleva a un bebé. Este video lo vi un millón de veces en el aire en todas. En este video podemos ver a un águila volando por el aire antes de agarrar a un bebé, levantarlo y dejarlo... Salió la noticia eso. El niño aparece bien pero con carita de que se dio el susto de su vida. Fue totalmente viral, tanto que lo ponían en noticieros y programas de todo el mundo. Pero resulta que no había ni águila ni bebé. Eran ambos efectos especiales. Los creadores de este video fueron... ¡Hala, CGI! ...en el Centro Nacional de Animación y Diseño de Montreal. Tres videos virales que son falsos. Selfie con el tor... El Centro Nacional de Animación y Diseño de Montreal...